Por las redes sociales circula un video en la cual un grupo de jóvenes violan a una mujer durante los días del carnaval. La policía investiga este caso de oficio e indica que hasta la fecha no tienen ninguna denuncia, pero que en las próximas horas darán con los autores del delito. Es un hecho que en principio determinar de qué data se trata, si es de este año o del data anterior, pero la comisión del delito se dio y una vez de que se conoció de primera mano de la circulación de este video, la policía boliviana ya trabajó intensamente. Con satisfacción puedo referirme al tema y decirles que en los próximos días vamos a tener la capacidad de haber identificado a los que participaron en esta violación grupal y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Es un trabajo que viene realizando a través de un patrullaje cibernético, de una investigación en las redes sociales, tanto de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen como también de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Ambas direcciones investigativas están trabajando arduamente, reitero. Estamos en la capacidad en el transcurso de mañana o de hoy, dar con la autoría y la aprehensión de estas personas.